Bueno y a propósito de la conferencia de la prosperidad que se lleva a cabo en Miami donde acuden los presidentes del triángulo norte centroamericano que están en estos momentos activados con personalidades de alto nivel también del gobierno de los Estados Unidos vamos a recibir ahora a Renzo Rosales, analista político y profesor. Bienvenido profesor a C24 Noticias. Muchas gracias a la torre. Estábamos viendo como los presidentes de Honduras, de Guatemala y El Salvador se reúnen en esta cumbre en Miami con autoridades de alto nivel como veníamos diciendo del gobierno de los Estados Unidos para mejorar la seguridad en la región y captar fondos también en lo relativo a lo que serían las empresas privadas para potenciar el desarrollo económico. Pero parece que hoy han recibido muchos mensajes de estas autoridades del gobierno de Trump. Fíjese que el vicepresidente Mike Pence dice que las fronteras estarán cerradas y serán fuertes para el narcotráfico pero abiertas a la migración y el comercio legal. ¿Cuál es el mensaje, el significado de estas palabras y de todo lo que se está en estos momentos articulando en Miami? Bueno, debemos de considerar que esta visita se entiende como un capítulo más fuerte a partir de la serie de visitas que funcionarios del gobierno norteamericano de la emisión Trump han llevado a cabo los últimos meses a Guatemala pero que finalmente han sido como el preámbulo, es decir, como la parte inicial de lo que hoy es esta cumbre, esta reunión en Miami en donde fundamentalmente no se trata necesariamente de discutir la agenda de necesidades o de prioridades desde la posición de los países centroamericanos del tránsito norte particularmente sino yo diría fundamentalmente es el espacio para escuchar ya con mayor claridad, con mayor notoriedad las prioridades y especialmente las instrucciones de alguna forma que la emisión Trump le está dando a estos tres países a través de sus tres presidentes de la república y cómo se va a direccionar en buena medida una agenda que tiene un componente regional pero también tiene un componente en donde se articula también con las prioridades que se han establecido para México en particular así que en resumen diría que queda claro con la declaración del vicepresidente Pence que las prioridades tienen que ver con el tema fronterizo pero desde una dimensión no de los derechos humanos o la dimensión social sino la dimensión de la seguridad de acuerdo a la agenda de intereses de Estados Unidos Entonces las autoridades de Estados Unidos estarían poniendo las cartas en la mesa para que sepan los propios presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica cómo va a ser entonces la política migratoria, la política internacional de los Estados Unidos a partir de ahora Totalmente, es decir, venir a comprobar o volver a reiterar la importancia que tiene la región pero desde esa dimensión así que no hay espacio para la discusión de los asuntos migratorios en términos de TPS o la posibilidad de la ampliación de los recursos para la prosperidad sino fundamentalmente decir desde la administración Trump la línea es esta y el rol que ustedes deben de cumplir especialmente en los tres países del Triángulo Norte pero también en alguna medida México es este, es decir, terminar de definir, de delinear pero desde una visión totalmente, digamos, unilateral cuáles son esas instrucciones que vienen para esta parte del continente Y así las cosas, entonces en las próximas horas también podría definirse qué va a pasar con, por ejemplo, el permiso temporal, el TPS Totalmente, creo que naturalmente ese tema es uno de las peticiones o uno de los temas reiterados por los presidentes centroamericanos especialmente en el caso del presidente de Guatemala porque aquí Guatemala no tiene ese beneficio pero creo que existe muy poco margen de maniobra para tan solo discutir ese tema Fíjense, profesor, también el secretario de los Estados Unidos Rex Tillerson declaró a favor del sector privado el sector al que considera clave para aliviar Tillerson dijo que la presión migratoria que proviene de Centroamérica y se dirige a los Estados Unidos podría aliviarse con la inversión privada ¿Usted cree que esto es posible, que ahora va a abrirse un escenario para que la inversión privada llegue a Centroamérica? Bueno, creo que el tema de la inversión privada ahora puede tener un nuevo, digamos, de repunte o posibilidad pero la premisa básica para la inversión es lograr la estabilidad de las fronteras y lograr la estabilidad de los tres países centroamericanos Sin esas doble componente, el tema de la inversión termina siendo, sí, un objetivo importante para Estados Unidos pero son como un requisito posterior como digo, el tema de la seguridad y la migración regular la migración, controlarla casi que llegar al extremo de la prohibición para buena parte de los centroamericanos porque son requisitos para cualquier inversión que quiera hacer Estados Unidos tanto desde la dimensión privada como la posibilidad de incrementar fondos públicos Y hablando también de esta inversión los países del Triángulo Norte ¿qué pueden esperar ahora con esta marcada reducción de la contribución de los Estados Unidos? Fíjese que en tiempos de Obama Estados Unidos designó 750 millones de dólares para el Plan Alianza para la Prosperidad pero para este año, en 2017 fueron aprobados sólo 655 millones unos 95 millones menos ¿cómo queda entonces el futuro también de la contribución, del aporte que da Estados Unidos a estos países del Triángulo Norte Centroamericano? obligan necesariamente a un rediseño inclusive de todo el andamiaje de las políticas públicas de Centroamérica y del Triángulo Norte en particular creo que hemos estado bajo una dimensión un tanto contemplativa un tanto con una lectura ya preestablecida yo creo que ahora lo que nos está diciendo el presidente Trump y su equipo de trabajo es no los niveles de exigencia la responsabilidad los roles que ustedes tienen que cumplir son de una exigencia perdón son de un nivel un tamaño descomunal eso requerirá un proceso de reingeniería institucional y un nivel de mayor profundizamiento de profundidad perdón en términos de los alcances de lo que han sido los presupuestos nacionales pero también la misma redimensión de las relaciones bilaterales lo que nos está diciendo en resumen es si ustedes están en un escenario de confort tienen que salir del escenario y tienen que ahora aprovechar las pocas ventanas de oportunidad que el gobierno de Estados Unidos está brindando profesor permítame desviarme un poco del tema pero haciendo referencia a que usted está también en Guatemala en su país hace minutos la ex vicepresidenta Roxana Valdetti ha aceptado se ha puesto a la orden de la embajada norteamericana y ha aceptado la solicitud de extradición ¿qué va a pasar con la presidenta la ex vicepresidenta Roxana Valdetti en este caso ¿qué va a pasar también con la justicia de Guatemala sobre los casos que se le siguen a la ex vicepresidenta ¿cómo ve esto? bueno creo que el escenario para la vicepresidenta Roxana Valdetti evidentemente está totalmente cuesta arriba está claro que dada la solicitud de extradición que se suma a los por lo menos cuatro grandes casos en los que está directamente involucrada a través de la justicia guatemalteca creo que ella no volverá a ver la luz del día en el resto del tiempo que esté digamos hoy por hoy vaga la redundancia viva fundamentalmente lo que el mismo ministerio público y también los expertos jurídicos en Guatemala han analizado recientemente es que primero ella tendrá que pagar las condenas por las cuales tendrá que serán juzgadas a partir de estos cuatro casos que menciono en general y hasta en tanto se cumplan esas condenas en Guatemala podrá ser finalmente extraditada a Estados Unidos muchas gracias profesor vamos a estar bien pendientes del desarrollo de las noticias y siempre consultándolo a usted sobre este tipo de análisis tan importantes para su país y para la región centroamericana muchas gracias a usted muchas gracias era el profesor Renzo Rosal analista político con él conversábamos sobre estos temas incidencias importantes que tienen que ver con la situación de en estos momentos los países del triángulo norte centroamericano reunidos en Miami con autoridades del gobierno del presidente Donald Trump amigos con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias